Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Sin darle nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación Canal por acogernos hoy aquí, en este maravilloso lugar, en este maravilloso auditorio. Es un lujo poder estar aquí y, por supuesto, también es un lujo teneros de compañeros de viaje. Muchas de las personas que estáis aquí nos conocéis porque formáis ya parte de la red de Acerca Cultura. Otras nos conocéis porque habéis sido muy generosas y nos habéis regalado vuestro tiempo y nos habéis dejado que os contáramos lo que hacemos. Pero me vais a permitir que nos presentemos de nuevo. No me funciona el mando, perdón. Que nos presentemos de nuevo, sobre todo para aquellas personas que nos conocéis, a lo mejor un poquito menos. Acerca Cultura somos una red de entidades y de programadores culturales públicos y privados que trabajamos para garantizar el derecho de acceso a la cultura a las personas en situación de vulnerabilidad. Y lo hacemos de la mano de las entidades, de los centros y de los servicios sociales. Esta red nació en el año 2006 en el Auditorio de Barcelona y nació bajo la premisa de que el acceso a la cultura es un derecho que dignifica a las personas y que normaliza su plena inclusión en la sociedad. Y que para garantizar este derecho había que trabajar para eliminar barreras económicas, físicas, comunicacionales, cognitivas que limitaban y impedían que las personas en situación de vulnerabilidad, del ámbito de la discapacidad o en riesgo de exclusión social pudieran acceder y participar de manera normalizada en la oferta cultural habitual de las entidades culturales. Después de 16 años de trayectoria del programa en Cataluña y de casi tres años en las Islas Baleares en 2022 tuvimos la suerte y el lujo de empezar a formar parte de la familia A Propa Cultura y de poder implementar el programa en la Comunidad de Madrid. A efectos prácticos, muchas de vosotras así nos conocéis, acerca a cultura y a propa cultura tenemos una plataforma digital a través de la cual centralizamos y vertebramos la oferta cultural accesible de las entidades culturales que forman parte de la red para que los profesionales de las entidades sociales podáis acceder a una oferta cultural a un precio social. Ponemos el foco siempre en que los usuarios, las personas con las que trabajáis, las entidades sociales tengan total libertad de elegir dónde y cuándo quieren ir, entre todo a la oferta cultural pero siempre desde la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades para poder acceder a esta oferta cultural. Pero si queremos seguir avanzando y garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan ejercer su derecho de acceso a la cultura, necesitamos también espacios de aprendizaje, de diálogo, de escucha activa para seguir generando alianzas y establecer compromisos conjuntos entre el sector social y el sector cultural. Por eso, a lo largo de todo el año, también realizamos otras jornadas y eventos, muchos de ellos para los miembros de nuestra red, pero también hay otras jornadas que las abrimos a cualquier persona que estéis interesadas en la accesibilidad y en la inclusión en cultura. Justamente hoy es uno de esos eventos abiertos y lo abrimos porque, bueno, es nuestra primera jornada de buenas prácticas en inclusión y en accesibilidad que organizamos desde la red de Acerca Cultura Madrid. La idea es poder organizar una jornada como esta cada año y vaya por delante que a lo largo de la mañana de hoy vamos a escuchar a distintos profesionales que nos van a hablar de buenas prácticas vinculadas a lo mejor a una disciplina artística concreta o que nos van a hablar de un programa que han realizado con un colectivo en concreto. Justamente ese es el objetivo de la jornada, que cuando nos vayamos de aquí hoy, cuando salgamos por esa puerta, nos preguntemos qué puedo hacer yo desde mi espacio, qué puedo hacer yo desde mi institución, desde el trabajo que realizo con las personas en situación de vulnerabilidad para replicar y para implementar esta buena práctica. No sé si alguno de los que estáis aquí conocéis el viaje del héroe, el periplo del héroe. ¿Alguien lo conoce? La mesa. Voy a intentar explicarlo de una manera muy resumida. Joseph Campbell, un antropólogo, llegó a la conclusión de que las grandes narraciones protagonizadas por héroes siguen todas la misma estructura. Y a esta conclusión llegó después de analizar los mitos de distintas civilizaciones y de distintas regiones. El camino del héroe es una estructura muy utilizada en literatura y en cine, desde la Eneida, la Eliada, Harry Potter, el Señor de los Anillos, Star Wars, y narra el camino que da un héroe desde que sale desde su mundo ordinario para enfrentarse con un enemigo, con un adversario, y vuelve a su hogar profundamente transformado como persona. Si llevamos esta simbología al ámbito cultural, cada vez que asistimos a una actividad cultural, a una actividad artística, podemos decir que se nos produce una gran revelación. Siempre hablamos de la cultura y siempre nos referimos a ella como que tiene ese gran poder transformador de las personas y de las sociedades. Cuando asistimos a una actividad cultural, nos transformamos, tenemos una gran revelación y nos llevamos de ahí un aprendizaje. Pues las personas en situación de vulnerabilidad son verdaderos héroes y heroínas cada vez que quieren participar de manera normalizada y acceder a la oferta cultural de las programaciones habituales. Porque me temo que a lo largo de la historia no se lo hemos puesto excesivamente fácil. Y no es solo una cuestión de barrera económica, es una cuestión de las barreras que hemos ido poniendo en el tiempo, a veces sin darnos cuenta, y que han determinado y posicionado cómo ellos sienten y entienden que los espacios y las programaciones les pertenecen, que esa información les llega, que se han diseñado las programaciones y los contenidos pensando también en ellos, que son para ellos, que van a encontrar las medidas de apoyo que necesitan para acceder y para disfrutar de los contenidos y que también, claro, por supuesto, que cuentan con los apoyos para poder crear y expresar de manera artística todo su talento, pero desde estructuras profesionalizadas. En todo este camino nosotros podemos ser sus aliados o podemos ser sus adversarios. Entiendo que si estamos aquí es porque queremos ser sus aliados, si hay alguien que no quiere ser aliado, os pido que no lo digáis porque me rompéis el discurso, y justamente la ventaja que tenemos de si trabajamos en red es que nosotros podemos ser los aliados de las personas, pero que nosotros también podemos buscar aliados que nos ayuden en este camino, para facilitar el acceso a la cultura y garantizar los derechos de estas personas. Así que, bueno, en el día de hoy vamos a tirar de la mano de mentores que nos van a ayudar un poco a ir desvelando caminos un poco más de luz para todas estas personas. Y sin más dilación, abrimos la jornada con la primera mesa redonda que la vamos a dedicar a la accesibilidad cognitiva porque creemos que es el primer paso y el desencadenante por el cual todas las personas tomamos la decisión de ir o no ir a disfrutar de una actividad cultural. Primero me llega la información, entiendo qué es lo que me voy a encontrar, entiendo que está hecho para mí, que voy a entender el contenido y que lo voy a disfrutar, accedo a ese espacio, disfruto de ese contenido y si me gusta mucho, por supuesto, volveré. Así que, bueno, doy la bienvenida a todos estos mentores que tenemos hoy aquí, que es un lujo. Se me ha ido la diapositiva. Voy presentando a Cristian Ruiz, subdirector de la Fundación Canal y director de Arte y Cultura, Gabriela Martín, directora de la Fundación Psicobalé Maite León, Pablo Gonzalo, director global de Conocimiento y Cultura de la Fundación Telefónica. Pablo, he metido una palabra ahí que no es en el cargo. Rogelio Igualada, responsable del área socioeducativa de la OVNE, Santiago de Ambrosio, responsable del programa Prado Inclusivo del área educativa del Museo Nacional del Prado, y Sofía Sicilia, responsable comercial de CaixaForum. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vaya por delante, por supuesto, que desde todas vuestras instituciones lleváis muchísimos años trabajando en la inclusión, trabajando en la accesibilidad y, por supuesto, tenéis programas con un gran componente social. Sabéis que hoy os hemos cortado un poquito las alas y que os hemos pedido que nos centremos en algo muy concreto que cada una de las personas que estáis aquí hacéis, porque creemos que es una muy buena práctica a la que hay que dar valor, que hay que compartir y de la que todos podemos sacar un aprendizaje. Así que, Cristian, comenzamos contigo como anfitrión, además, de la jornada y, bueno, a ti te habíamos pedido que nos hablases un poco de toda esa estrategia que habéis diseñado desde la Fundación Canal alrededor de todas vuestras exposiciones que, además, la habéis centrado mucho en esta parte digital. Sí, hola, buenos días a todos. Soy Cristian Ruiz Orfila, soy el subdirector de la Fundación Canal y director de Arte y Cultura. Perdón, porque cuando le he ido a presentar esta mañana ya he dicho mal el apellido, me ha dicho bien el orden de los apellidos y yo he vuelto otra vez a decir mal el orden de los apellidos. No pasa nada. Bien, una pequeña presentación de lo que es la Fundación Canal. La Fundación Canal se creó en el año 2003 como buque insignia de la responsabilidad social corporativa de Canal de Isabel II. Nuestra misión es acercar el conocimiento a las personas y lo hacemos a través de actividades de interés general tanto en el área del medio ambiente como en el área de la cultura. Son las dos patas sobre las que basura la actividad de la Fundación y las dos tienen la misma importancia. ¿Qué tipo de actividades de interés general hacemos? Pues básicamente hacemos exposiciones, que son las actividades más conocidas de la Fundación y en las que quizás mejor encajen los temas de los que vamos a hablar hoy. Hacemos conciertos, hacemos jornadas, hacemos concursos y hacemos un montón de actividades infantiles, juveniles y familiares vinculadas con el resto de actividades principales de la Fundación. ¿Por qué comenzamos con la digitalización de la Fundación? ¿Y por qué hay una estrategia de contenidos digitales muy potente en la Fundación? Si no os importa me voy a acercar porque es que no veo bien de lejos. La Fundación tenía el 100% de sus actividades en formato analógico. De repente llega la pandemia, horror. Bien, pues hay una definición de crisis que a nosotros nos gusta mucho que es oportunidad para mejorar. De repente, de la noche a la mañana, nos encontramos con que la Fundación tenía que parar. Eso no podía ocurrir. No podía ocurrir porque, entre otras cosas, el sector de las fundaciones estaba sufriendo una crisis importante. Se estaban cerrando un montón de fundaciones. Nosotros decíamos la Fundación Canal tiene que ser ejemplo de cómo salir adelante de una crisis. Bien, nos encontramos todos encerrados en nuestras casas, sin capacidad tecnológica por detrás y hubo que reinventar la Fundación de la noche a la mañana. Nunca hemos trabajado tanto en el equipo de la Fundación, pero nunca nos hemos sentido tan gratificados por los resultados. Fuimos capaces de generar una actividad paralela en un tiempo récord, de forma que todas las actividades tuvieran su versión digital. Esto, además, nos ayudaba a conocer y profundizar mejor en las actividades y en hacerlas más accesibles. Y nos servía también para ampliar los participantes en nuestras actividades. Podíamos llegar a más gente de lo que tiene la capacidad presencial, como puede ser en el caso de este auditorio, pero también nos servía para atraer a nuevos públicos. El compromiso era claro. Teníamos que hacer que el 100% de la actividad de la Fundación pudiera ser analógica, tendríamos que hacerlo con los mínimos medios, tendríamos que atender a esa alta demanda de público que estaba encerrado en casa que estaba pidiendo contenidos de calidad y se nos presentaba después un reto que era, una vez que acabara el encierro y que la gente pudiera volver a las actividades presenciales, ver cómo podíamos solucionar esa ponderación. Básicamente, nos pusimos a hacer tres cosas y ya paso al presente, que es lo que nos ocupa ahora mismo, que es las tres grandes bloques de actividad cultural. Por un lado, los conciertos. El primer concierto en pandemia lo hicimos 100% digital con un contenido completamente distinto, las conferencias y los seminarios. La actividad de la Fundación se caracteriza por presentar los contenidos de mayor nivel, pero presentados de una forma mucho más accesible y mucho más sencilla de lo habitual. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros podemos tener los contenidos más elevados que satisfacen al público experto en el ámbito cultural, pero la forma en la que los presentamos, la forma en la que se desmenuzan, permite elaborar distintos niveles de profundización de los contenidos, de forma que el público general, que al final es a quien nos dirigimos, pueda mirar hacia arriba sin asustarse. Lo que hacemos es generar distintos niveles de contenido a través de contenidos digitales o a través de la narrativa de las propias actividades. Eso lo hacemos a través de lo que llamamos las videoactividades, que son subproductos que salen de una actividad concreta, que pueden ser videos cortos para redes sociales, pueden ser contenidos para los centros educativos, o pueden ser simplemente la ampliación de contenidos en sala. Como digo, no es tanto lo que hacemos, que lo que hacemos en realidad lo hace todo el mundo, sino cómo lo hacemos. Cristina, tú lo decías antes, si tú no te diriges con los contenidos a determinados grupos con distinta capacidad de profundización dentro de las actividades, pues es complicado. Nuestras visitas, nuestras videoactividades, en el fondo son videos que lanzamos en el entorno digital que son actividades en sí mismas, pero que proceden de una actividad más grande. Como hemos dicho, puede ser una exposición, que puede ser un concierto o que puede ser una conferencia. Dentro de las exposiciones destacan tres productos que nos funcionan enormemente y que nos sirven para llegar a muchísima más gente y precisamente para poder ofrecer esas distintas capas de conocimiento de productos que pueden ser bastante complejos. Las primeras son las visitas guiadas de los comisarios. Se hacen unas visitas a las exposiciones en las que lo que les pedimos es que sin abandonar el rigor cuenten lo que estarías contando a un amigo tuyo que no es del sector o a tus hijos cuando están visitando la exposición y que entiendas sin ningún tipo de traba lo que te están contando. Vamos a ver tres ejemplos muy concretos no de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Se cuenta que fue precisamente Miller quien lo descubrió al encender la luz en medio de una sesión de revelador. Ahora, mira estas dos imágenes. ¿Qué te parecen? ¿Crees que son obra de la misma persona? ¿Has observado que la señora y la niña de la segunda fotografía también son las protagonistas de la otra imagen? La primera de ellas la hizo una fotoperiodista alemana conocida como Gerda Taro. La otra es de su compañero, un fotógrafo de origen húngaro conocido como Robert Kappa. Por algún motivo esto se ha desordenado, perdón. Lo que estábamos viendo eran los videotalleres. Los videotalleres lo que hacemos es para familias que no pueden acercarse a la exposición a hacer las visitas taller para familias, les presentamos un videotaller en las que se explican determinados conceptos muy sencillos y luego al final se les proponen unas actividades. Esto lo que he querido mostrar es como la comparación de estilos, la comparación de composición, el centro, etcétera, se puede explicar de una manera tan sumamente sencilla como la que acabamos de ver. Las visitas guiadas por los comisarios ocurre lo mismo. David, por favor, ¿se amenazas la visita guiada? Un factor muy importante. La TIC hasta una cierta época podía disfrutar de la vida, captar los momentos felices, pero en algún momento ha tenido que trabajar. No podemos identificar todos los trabajos que tenemos aquí. Por ejemplo, esta imagen, que es una imagen magnífica, emblemática de la exposición, donde vemos una florette teniendo su pícnic en 1965 en Meugèvre, en los Alpes franceses. No sabemos muy bien si se trata de una publicidad y podría ser para la marca de coches Citroën o simplemente un reportaje sobre las vacaciones ideales de los franceses. Lo que sí sabemos es que esta fotografía no es una simple casualidad. Vuelvo a lo mismo. Volvemos a conceptos de comisariado complejos expuestos de una forma muy, muy sencilla. Y el tercer gran producto digital que sale de las exposiciones son las visitas en 3D que lo que permite al visitante es profundizar y observar con detenimiento una vez que ha visto la exposición o antes de verla o incluso quien no puede acercarse a la exposición accede a todos los contenidos de la exposición a las imágenes en alta resolución y a toda la información escrita que pueda aparecer en las cartelas o en los códigos QR de información un... No, David. Perdona. Pones, por favor, la visita 3D. Al clicar accedemos a todo tipo de información se puede navegar hay un plano que te permite saltar de una sección a otra todo con un manejo completamente intuitivo y con el acceso pleno a toda la información. Además de estas actividades hacemos vídeos cortos para redes sociales. Esos vídeos cortos para redes sociales son vídeos de aproximadamente 40 segundos en los que hacemos distintos grupos de contenidos en función del público al que va dirigido. Hacemos unos muy cortos muy familiares muy sencillos para el público familiar hacemos otros vídeos más dirigidos a estudiantes y hacemos otros públicos más dirigidos al público académico. Luego, por otro lado, también tenemos muy importante para centros educativos en los centros educativos lo que hacemos es poner se pueden descargar de nuestra página web los enlaces curriculares de los contenidos y sobre todo lo que tendrán son claves de interpretación para que en las aulas puedan o organizar una visita o sin organizar la visita comentar los principales puntos más relevantes de cada una de esas exposiciones desde el propio colegio. Y luego hay un último elemento digital que es de grandísima utilidad y que sobre todo esto sí que sirve para establecer los distintos niveles de profundización que son los códigos QR dentro de la dentro de la propia dentro de las de la propia sala. Como digo nuestro propósito es diferenciarnos no tanto en lo que hacemos que sí que nos gusta ofrecer contenidos singulares pero sobre todo en cómo lo hacemos y esa capacidad de llegar a cada una de las distintos colectivos y a todo el mundo en función de sus capacidades es algo que nos lleva muchísimo esfuerzo que nos lleva muchísimo trabajo pero que da unos frutos muy rentables y que nosotros estamos muy contentos con la posibilidad de hacerlo. y bueno pues básicamente esto es muchas gracias muchísimas gracias Cristian para Gabriela gracias Gabriela pues seguimos contigo y bueno a Gabriela le hemos pedido que nos comparta su experiencia en el desarrollo de contenidos que hacen alrededor de sus espectáculos de danza que ya de por sí la danza bueno es una disciplina a veces muy abstracta y simbólica ¿no? Sí yo me voy a levantar también por favor vale pues nada yo soy Gabriela Martín directora de la fundación Psicobalés Maite León que es una entidad que se dedica desde 1980 a formar artistas con y sin discapacidad en las artes escénicas entonces hoy la presentación que he hecho la he hecho en lectura fácil por si venía público con discapacidad intelectual y se titula entender la cultura para disfrutarla ¿qué espero? Sí os voy a contar un poco cómo trabajamos la accesibilidad en la fundación es un proceso en el que estamos aprendiendo que todavía no estamos plenamente felices con ello dentro de la escuela vienen alumnos desde los tres años de edad con lo cual tienen que entender y formar parte de su proceso de formación tienen que entender absolutamente todo lo que hacen y son parte decisiva de su proceso de aprendizaje entonces todos y todas conocen el trabajo que se va a hacer con ellos y deciden si quieren y dónde quieren y no quieren estar tenemos también profesores y profesoras con discapacidad dentro de la fundación con todo tipo de discapacidad incluida la discapacidad intelectual con lo cual en alguna ocasión nos han dicho es que yo sé lo que me ha costado aprender esto y yo sé cómo transmitirlo incluso mejor que a lo mejor otros profesionales y todo el material está escrito en lectura fácil para que puedan firmar toda la documentación me voy a centrar en accesibilidad cognitiva dentro de la página web tenemos un apartado de lectura fácil y todavía tenemos que mejorarla bastante porque por ejemplo a medida que vas adquiriendo conocimiento en accesibilidad ves que tienes que mejorar cosas entonces pues nos estamos planteando por ejemplo el que pueda haber una audiodescripción de material en lectura fácil y está validado por personas de la propia fundación fuera de la fundación tenemos dentro de la fundación tenemos como tres pilares grandes uno que es la escuela otro que son las compañías y otro que es trabajo fuera de la fundación que somos representantes artísticos de artistas con discapacidad que quieren trabajar fuera entonces llevamos todo el proceso de acompañamiento y mentoring de artistas que trabajan fuera y también todo el material que nos dan los contratos y tal los pasamos a lectura fácil para que puedan entender lo que firman dentro de las compañías lo que es en la parte interna de la fundación os voy a contar un poco cómo hacemos los procesos creativos la mayor parte de las integrantes de nuestras compañías tienen discapacidad o diversidad intelectual entonces tenemos ahora mismo dos formatos de compañía la grande que es la compañía Psico Ballet que está principalmente dirigida a público familiar infantil y luego la compañía profesional que es la compañía Fritz que va dirigida a la profesionalización de artistas con discapacidad y luego tenemos también un grupo de música que también va dirigido a la profesionalización entonces cuando creamos un espectáculo lo creamos todos y todas juntas es verdad que hay un coreógrafo una coreógrafa pero el espectáculo se crea en colaboración y una premisa fundamental es que los propios bailarines y bailarinas tienen que entender lo que bailan porque a veces ponemos espectáculos como obsolescencia programada entonces claro esa palabra entonces tienen que saber qué significa cada espectáculo por qué se hace entonces normalmente lo que hacemos es generamos ambientes a través de músicas paisajes les enseñamos un montón de documentales vamos a visitar exposiciones les damos mucho material creativo para que de ahí surja el proceso y es un momento que además disfrutamos muchísimo porque es donde realmente sacamos todo el partido somos como esponjas que vamos absorbiendo lo que nos dan los bailarines y bailarinas entonces a partir de ahí va surgiendo el espectáculo a veces iniciamos en en 2012 con la compañía profesional procesos de creación con los propios bailarines y bailarines y a partir de ahí también son ellos y ellas los que crean sus propias piezas coreográficas entonces ahí también les damos plena libertad y si necesitan apoyo profesional lo tienen si van demandando lo que necesitan y lo vamos ofreciendo y luego bueno dentro del grupo de música igual cada persona trae su propuesta y a partir de de las propuestas de todos y todas se van creando las distintas canciones para el público con discapacidad intelectual deciros que también hacemos los espectáculos accesibles desde el principio o sea es muy importante nos dimos cuenta que la que la accesibilidad sea una pata más del proceso desde el inicio del proceso de creación hasta el final entonces desde que empezamos a generar un espectáculo tenemos la accesibilidad en mente nos ha costado sobre todo porque tienes que tener el chip de que esa pata es importante para poder llegar a todos los públicos sobre todo público como el que tenemos en la compañía entonces en ocasiones tenemos la suerte de contar con entidades como Apptent o espacios que son accesibles con lo cual nos relajamos mucho pero hay otras ocasiones que nos lo tenemos que buscar la vida entonces dentro de las piezas coreográficas siempre intentamos siempre si hay algo de lenguaje que nos es fundamental para la pieza hay lengua de signos que está incorporada por ejemplo a la coreografía o tenemos subtitulado y audioguías también yo es que por ejemplo en el caso de las audioguías nos gustaría conseguir tener la lectura fácil porque no no hemos dado ese paso todavía y hemos metido mucho la pata o sea por ejemplo en el último espectáculo que fue el primero en el que llevamos las audioguías nos pusimos poéticos y poéticas entonces le pedimos a las coreógrafas que eran coreógrafas invitadas que diesen su visión sobre la pieza tal vino una amiga ciega que es la actriz a ver el espectáculo y nos dijo que las rayadas de los coreógrafos que para nosotros que ella quería saber lo que estaba pasando entonces bueno pues a raíz de ir metiendo la pata y escuchando a la gente que viene a disfrutar del espectáculo pues vas aprendiendo por ejemplo otra metedura de pata es que en el caso de lengua de signos la persona que estaba interpretando no llevaba una chaqueta negra entonces las personas sordas no podían ver bien los brazos entonces pues te lo van diciendo y vas a aprender por eso os digo que es proceso llevamos desde 2012 implantando medidas de accesibilidad y todavía vamos aprendiendo entonces bueno pues así así vamos entonces luego hay como unas normas que tenemos siempre cuando viene algún coreógrafo o coreógrafa incluso la compañía es que nunca utilizamos luces troposcópicas ni cambios de luz bruscos ni música estridente ni que sea con cambios muy bruscos porque también afectan los propios bailarines y bailarinas de la compañía con lo cual ya esas medidas las tenemos como asumidas y luego intentamos siempre que la persona con discapacidad tenga algún tipo de descuento cuando vamos a un teatro no depende de nosotros ni nosotras pero intentamos que tenga o bien gratuidad de entrada o bueno porque ya tiene un coste añadido de la persona de acompañamiento entonces el intentar que tenga un descuento y que sea gratuita la entrada del acompañante no siempre lo conseguimos lo intentamos luego enviamos muchísimos mails a entidades para que vengan a vernos porque nos hemos encontrado que se ofrece el espectáculo y no viene público con diversidad entonces siempre hacemos una campaña muy fuerte de difusión para que vengan y también intentamos arraigar en el territorio pues bien ofreciendo talleres o bien dando conferencias antes de la actuación para que puedan venir tenemos la posibilidad de paseo escénico y también el que puedan charlar un poco con la compañía que vean el vestuario que me refiero a personas con discapacidad intelectual y luego sí que tenemos el programa de mano lectura fácil y pictogramas a través de QR que siempre están a la entrada del espectáculo y luego pueden tener un coloquio al final al terminar la actuación deciros también que claro nosotros siempre aportamos la accesibilidad hasta el punto que podemos en cada función y es verdad que es mucho más fácil para grupos cuando vienen en grupo pero intentamos que las personas con diversidad puedan ir con quien quieran entonces ese es el objetivo que tenemos ahora mismo que si yo quiero ir con mis amigos y amigas que no tienen discapacidad que pueda ir a ver el espectáculo y que sea accesible para mí me voy a centrar en un espectáculo que se llama Surrealismo que lo presentamos en Teatralia yo creo que hace un año y deciros que toda la labor de accesibilidad la hizo tanto el festival como Plena Inclusión Madrid no la hicimos nosotros y bueno era todo tuvieron en cuenta todo tipo de accesibilidad incluida la accesibilidad cognitiva entonces ahora tendría que pasar no sé si está el PDF para que veáis como hicieron el trabajo entonces en el PDF vale mirar aquí explicaban brevemente lo que van a iba a ir a ver el público como éramos la compañía lo que era Teatralia luego las recomendaciones para que se iban a encontrar o que les podía sorprender a la hora de ir a ver la actuación y luego una serie de normas deciros que esto aunque parezca obvio es bastante importante porque yo me he encontrado a veces con público que no está acostumbrado a acceder a danza entonces es importante que tengan claro qué van a ver y qué se supone que hay que hacer en un teatro en este momento estábamos en pandemia o sea que que no es hace un año hace dos vale y esto es bueno fue la obra escrita en pictogramas lo hicieron personas con discapacidad intelectual de plena inclusión en Madrid luego lo validamos en la fundación y quedó precioso la verdad de esto hemos aprendido nosotros vale la ficha artística y ya está y os voy a poner nada para terminar no sé si hay tiempo o no pues lo dejamos aquí vale pues ya está muchas gracias Pablo a ti un poco en la línea de Cristian como fundación telefónica que trabajáis muy bien todos los materiales alrededor también de las exposiciones bueno te hemos pedido que centrándonos o partiendo de la exposición de Fake News que está todavía ahora vigente que nos hablaras un poco todos esos materiales que trabajáis porque los trabajáis para antes de la exposición durante la exposición y después de la exposición sí así es bueno pues muchas gracias efectivamente bueno nosotros tenemos varias líneas de trabajo en cuanto a accesibilidad e intentar ser más inclusivos y una de ellas son los recursos que preparamos para cada una de las exposiciones yo os voy a hablar un poco brevemente de los recursos pero aprovechando que estamos hablando sobre inclusión sobre tecnología también daros un par de pinceladas de algunas otras prácticas o buenas prácticas que estamos poniendo en marcha para intentar pues acercarnos cada vez más a un escenario pues de máxima inclusión ¿no? yo para empezar yo diría que en este en este campo nunca es suficiente nosotros nosotros nunca nos sentimos satisfechos del todo porque tenemos la sensación siempre de que se puede hacer un poco más pero bueno nosotros en el espacio de Fundación Telefónica que como sabéis está en el edificio histórico de Telefónica en Gran Vía básicamente es un centro de conocimiento y cultura digital lo que intentamos y nuestra programación está enfocada en tratar de acercar a todo el mundo todas las implicaciones que tiene esta revolución digital que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida ese es el foco de la programación y lo hacemos con exposiciones con conferencias con talleres educativos etcétera etcétera ¿no? y en el caso concreto de las exposiciones el tema de la inclusión como decía Cristina lo trabajamos desde los materiales pero lo trabajamos también desde el uso de la tecnología porque a nosotros la tecnología no nos gusta solo explicarla o explicar qué impacto puede tener en nuestras vidas sino utilizarla como un elemento que sea facilitador de la comprensión y no una barrera para la comprensión ¿no? porque a veces puede resultar una barrera o algo a lo que dé miedo acercarse también intentamos incorporar esa accesibilidad desde nuevas metodologías de mediación que también os daré un pequeño ejemplo y programas concretos ¿no? bueno en el caso de fake news que podéis ver aquí no sé hacia dónde tengo que apuntar es el botón del medio Pablo ¿ah? botón del medio grande ¿no? sí parece que ahora ahí tenéis un pequeño vídeo de la exposición que lo que lo que pretende trasladar es bueno que todo el mundo conozca este fenómeno de las fake news que entienda realmente cómo es que se acerque a comprender por qué existen las las fake news y sobre todo y también qué podemos hacer como ciudadanos yo creo que esta es la parte más importante para para reconocerlas para entenderlas y para intentar evitarlas bueno y sobre este fenómeno tan complejo como es el de las el de las fake news pues lo que como decías una de las de las maneras que tenemos en intentar acercar estos contenidos que que por definición son complejos y tienen muchos ángulos distintos es a través de los recursos educativos que ponemos a disposición ¿no? muchos de ellos digitales también como decía Cristian en el caso de Fundación Canal que todos están a disposición de de todos los visitantes tanto desde la página web para trabajarlos antes de la visita como en la en la propia exposición a través de códigos QR audioguías etcétera etcétera realmente la utilizaba todo el mundo no sólo los docentes que fue uno de los aprendizajes interesantes que tuvimos y lo que hicimos fue esa guía que estaba orientada a docentes ampliarla al público general de forma que cualquier persona que quisiera venir a ver la exposición tuviera esa información previamente también trabajamos con Plena Inclusión Madrid precisamente para desde hace unos años también hacer esa guía en formato de lectura fácil que está funcionando realmente muy bien y está teniendo muchísima acogida y antes de entrar de hecho en los corrillos antes de empezar yo comentaba que yo a veces cuando tengo que repasar una exposición me voy a leer la guía de lectura fácil porque es que está tan bien hecha y tan bien explicada que realmente es un recurso que es muy interesante y luego además de todas las audioguías y toda la información que hay en la propia exposición cuando los visitantes pues están físicamente en nuestro centro y luego cuando el visitante se ha marchado pues aquí tenéis la guía práctica de la exposición perdón la guía práctica perdón la guía en formato de lectura fácil gracias a Plena Inclusión Madrid a los que aprovecho para agradecer y felicitar por su trabajo también las audioguías en dos idiomas y un montón de recursos para saber más de todo tipo en el caso de fake news como es lógico nos lo pedía la exposición pues elaboramos un manual para combatir la desinformación en este caso con parte del conocimiento que nosotros mismos teníamos y en colaboración con maldita.es que como sabéis es una de las entidades que trabajan en combatir la desinformación un glosario para entender mejor el fenómeno perdón en fin cronología porque una de las cosas curiosas de las fake news y lo que nos enseñaba el comisario que por cierto fue Mario Tascón tristemente fallecido recientemente y bueno que aprovecho para homenajear y mandar un saludo muy cariñoso a toda su familia una de las cosas que aprendimos con la exposición es que allí donde hay algo que nos importa allí hay fake news porque las fake news están hechas para influir y la gente quiere influir en lo que nos importa las fake news a lo largo de toda la historia desde los romanos y luego además de todas las actividades educativas visitas comentadas charlas científicas talleres familiares etcétera y por supuesto también talleres específicamente dirigidos para colectivos vulnerables con metodologías específicas quería pasar rápidamente por la parte de recursos que como decías es una de las preguntas que nos hacías y es una de las líneas que tenemos pero no la única voy a ser muy breve para comentar las otras tres y dejar tiempo al resto de la mesa pero así que me interesaba dar tres pinceladas de cómo usamos la tecnología para que sea una ayuda y no una barrera y con un ejemplo de una exposición que diseñamos en 2019 que se llamó Intangibles y en la que nos hicimos la pregunta de si se podía hacer una exposición de obras de arte sin las obras de arte a través de la tecnología escogimos nueve obras de la colección telefónica Tapies Chillida Picasso y estuvimos trabajando seis meses con un grupo de expertos multidisciplinares sociólogos expertos en arte pero también expertos en inclusión mediadores culturales para pensar con el público en el inicio del proceso y con varios perfiles distintos de públicos público general público con necesidades especiales cognitivas de todo tipo cómo podíamos utilizar la tecnología en cada una de estas obras para hacerlas más accesibles para hacerlas más ricas lo que nos dijo el público es que ellos lo que querían era entender mejor la obra entrando dentro de la obra y entender mejor la obra entrando dentro de la mente del artista y entonces hicimos esas dos cosas y entonces por ejemplo con una obra que tenemos de Picasso lo que hicimos fue una experiencia auditiva sonora en la que la obra no estaba pero el público se ponía unos auriculares y escuchaba a Picasso mientras la dibujaba y luego perdón mientras la pintaba y luego después tenía la oportunidad de pintarlo ellos mismos en un lienzo digital una manera absolutamente distinta de disfrutar de una obra de Picasso sin ver la obra pero en este caso a través de de la escucha simplemente sin utilizar para nada la vista bueno un ejemplo tenemos también una experiencia muy interesante que a mí me encanta de nuevas metodologías de mediación en la sala y es que en algunas exposiciones hemos experimentado con la idea de incluir el espacio de mediación dentro de la propia sala normalmente los espacios de talleres o los espacios de mediación están separados de la sala van fuera y tú reservas tu ticket para un taller y vas al taller y luego si quieres vas a la exposición nosotros hemos experimentado incorporando ese espacio dentro de la propia exposición como si fuera una plaza pública donde hay un equipo de mediación nuestro que está en un horario bastante amplio a lo largo de toda la jornada de apertura del espacio con un montón de recursos físicos y digitales y esperando a que los visitantes si les apetece se sienten allí a comentar lo que han visto a preguntar o simplemente a charlar ha sido una experiencia maravillosa porque realmente mucha gente quizás no accede a los talleres o no quiere ir a un taller como muy formalizado pero cuando están visitando la exposición encuentran ese espacio se sienten acogidos y bueno el equipo de mediación a veces nos decía a veces la gente simplemente se sienta aquí como si fuera la plaza de un banco en un parque y se sienta a charlar con nosotros y a que les contemos y a contarnos a nosotros lo que les ha sugerido la exposición la verdad es que ha sido una experiencia fantástica y luego ya quiero terminar y perdón porque me estoy distinto un poquito pero ya acabo con una experiencia un programa en el que estamos colaborando estamos incluidos que es el programa Empower Parents que es un programa que se creó en 2013 de la mano de Fundación ICO y el Queen's Museum de Nueva York luego también auspiciado por la asociación Empower aquí en España en el que está aparte de ICO está Real Jardín Botánico Museo de Ciencias Naturales la Galería de las Colecciones Reales el Museo Antropológico y el Arqueológico de Alicante y que nosotros también formamos parte y es un programa orientado a niños con trastornos del espectro autista me parece muy relevante porque es un programa que trata de empoderar a las familias y que las familias entablen un diálogo con el centro cultural es un programa en el que seleccionamos todas las instituciones que estamos implicadas 10-12 familias que trabajan con nosotros a lo largo de todo el año y trabajamos con realmente las que lideran la inclusión son las familias y son las familias las que nos ayudan a nosotros a hacer el espacio más inclusivo dos cosas que me parecen muy relevantes son esas y dos que implica a todo el equipo del espacio del centro desde el personal de seguridad que es quien te recibe en la puerta en nuestro caso por desgracia es un poco agresivo pero tiene que estar el personal de seguridad en la puerta los mediadores el personal de sala el personal de limpieza absolutamente todos entonces se trabaja con esas familias y con todo el personal que he nombrado para ver de qué manera a lo largo de todo el año podemos generar entornos más amigables y más accesibles en este caso para este colectivo concreto las familias disfrutan de estas sesiones pero también se llevan herramientas para hacer visitas autónomas en otros lugares y creo que también es una mirada un poco diferente a cómo se hace la inclusión que normalmente y nosotros lo hemos hecho muchas veces así es desde el centro hacia afuera es cambiar un poco invertir un poco la relación y que sean los colectivos los que nos enseñen a nosotros cómo hacerlo básicamente entonces os quería contar muchísimas gracias Pablo y por por alusión entre esas caras amigas que decíamos antes que veíamos están caras amigas del Museo ICO caras amigas de Patrimonio Nacional del Museo de Ciencias Naturales de plena inclusión así que bueno me sumo a las felicitaciones y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo en inclusión y en accesibilidad y muchísimas gracias por estar aquí hoy también acompañándonos Rogelio pasamos contigo nadie mejor que tú para contarnos ese maravilloso programa que tenéis desde la OVNE en el que habéis tratado una disciplina tan complicada y a veces tan alejada del público como es la música clásica y cómo habéis conseguido darle la vuelta a esos conciertos y acercarlos de una manera muy cercana y muy afable a todos los públicos bueno primero que nada diré que yo como ciudadano como urbanita me siento muy orgulloso porque me doy cuenta ahora perdona que haga este por favor este paréntesis porque como urbanita como madrileño y tal pues he visitado Asia Forum por supuesto y hace años yo creo que desde el primer momento que impresionaba ver aquel jardín colgante por supuesto imaginaros el Museo del Prado he visitado Telefónica Fundación he visitado también como urbanita insisto la Fundación Canal con las exposiciones esta sala no la conocía conozco vuestro trabajo también porque hemos coincidido en jornadas de inclusión y tengo pendiente ver algo en directo y ahora bueno pues ya respondiendo a tu pregunta bueno nosotros tenemos que decir que el año que viene ya cumplimos 20 años cumpliremos 20 años de esta era podríamos decir ya contemporánea de ese compromiso de la institución Orquesta y Coordenacionales de España con el tema socioeducativo empezó todo con Josep Pons él tenía una idea muy clara de qué es lo que quería hacer qué modelo qué modelo quería implantar y la orquesta sinceramente en aquella época aún venía de una época valga la redundancia pues que eso parecía muy muy alejado él tenía muy claro lo que quería hacer y lo hemos ido desarrollando y yo no voy a hablaros ahora de todas las líneas de actuación porque no se trata de eso y voy a centrarme en lo que tú desde el primer momento nos proponías que parece ser que como buena práctica el formato el ciclo de conciertos descubre conozcamos los nombres pues parece ser que estamos cumpliendo esa función de buena práctica entonces os cuento un poquito tengo que leer porque bueno pondremos primero una pequeña parte del vídeo bueno los conciertos descubre conozcamos los nombres es un ciclo de conciertos un formato nuevo es una experiencia de concierto diferente con la que tenemos la oportunidad de descubrir las peculiaridades de los compositores de los autores dentro de su contexto social histórico y cultural y analizar detalles de sus recursos o de su lenguaje compositivo que nos permiten a la vez descubrir el significado de una manera más profunda de sus obras al mismo tiempo tenemos la ocasión de conocer los talentos emergentes de directores y solistas nacionales e internacionales y ahora os voy a poner una pequeña una parte del vídeo de esas cápsulas que preceden a los conciertos y que están en las webs ahora hablaremos un poco de cómo se presenta esto en la web de la orquesta no por quitarme presión pero claro cuando esta mañana de repente me he visto rociado del Museo del Prado bueno ya lo sabía pero hasta que no llegas aquí no te das cuenta digo yo soy yo me tiro una piscina sin agua en un momento dado pero Caixa Forum insisto el Prado tal y decía bueno aquí contaré yo hablaré de mi librito de mi librito y haré lo que pueda pero bueno estamos orgullosos de lo que hacemos y voy a intentar el ritmo cambiante de los compases y el cromatismo de la armonía fluyen en unos valses breves de estructuras simples que compuso como homenaje a Frank Schubert en 1909 originalmente escrita para piano el día del estreno provocó total indiferencia en el público pero Ravel no se desanimó amante de los detalles y preciso como un relojero suizo realizó un magnífico arreglo sinfónico bueno esta es la pequeña cápsula parte de la cápsula que precede a toda la explicación y todo el material que aparece en la web y que habla de este formato y de esta experiencia ya posteriormente la propia experiencia del concierto hay una primera parte lo primero que se presenta es una narración amena pero que tiene el rigor del análisis histórico y musicológico de las obras que tratamos se sintetiza a través de metáforas y de analogías para aproximar al público las características más significativas insisto del lenguaje musical y artístico sobre el autor que estemos trabajando esto corresponde a este primer descubre que hicimos hace un mes donde se trabajó sobre la música de Rabel y soy un desastre la segunda parte ¿cuál era? ah sí, por supuesto y el caballero de la rosa de Richard Strauss una suite de la ópera una obra para mí yo soy apasionado de esa obra y del argumento y del mensaje de su ópera bueno pues todo esto se complementa con ejemplos musicales en esa primera parte todo esto se complementa con ejemplos musicales que la propia orquesta toca en directo esto gusta y es una manera muy buena de introducir al público ya en la obra todo ello evidentemente pues eso con la intención al menos la intención de aumentar la comprensión de esas piezas musicales y contribuir a una percepción del público que llegue un poquito más allá que sea un poquito más profunda luego tenemos a continuación se interpreta ya la obra sin interrupciones habladas y se proyecta una guía de audición en pantalla perdón no me acuerdo nunca aquí podéis ver esta es la primera parte la imagen que pertenece a la primera parte ahora hablaremos de Sofía Martínez Villar que es la narradora que actualmente pues eso trabaja y presenta y narra estos estos conciertos este formato descubre aquí veis que bueno tengo que explicar que ahora ahora os lo cuento el diseño de luces y el ambiente de la sala se adecua para cada caso imaginaros tenéis que pensar que la sala sinfónica del Auditorio Nacional es una sala de conciertos al uso tiene una acústica impresionante de las mejores acústicas que puede haber en el mundo doy fe en la concha acústica de madera es como un vino viejo que va envejeciendo y va mejorando si cabe esa audición pero eso no deja de ser una sala de conciertos al uso entonces imaginaros no hay recursos auditivos o sea de luces de megafonía y cada cosita que haya que montar pues eso es un montaje especialmente que se hace para cada ocasión con lo que supone de gastos de producción y planificación etcétera pero bueno merece la pena los narradores que han participado en estos conciertos descubre desde que se empezó porque hubo ya un periodo antes del COVID y luego pues retomamos esto y no voy a entrar un poco en cómo se presentaban o no me voy a enrollar con lo que hacíamos antes de la pandemia ahora me estoy ciñendo a hablaros de este formato nuevo después de la pandemia bueno pues los narradores que presentaban que han presentado este formato este concierto son personalidades de reconocido prestigio dentro de la divulgación musical empezó Luis Ángel de Benito Eva Sandoval e Irene de Juan que son personas que yo creo que todos conocemos tienen una larga formación como músicos como musicólogos y como informadores como comunicadores hoy en día decía antes Sofía Martínez Villar bueno esto es lo que os comentaba de la sala me dejaba una parte importante perdón en la web además además de de esa pequeña cápsula ese pequeño vídeo eso es lo que os iba a comentar ahora Sofía Martínez Villar que es la narradora actual se encarga también de diseñar un material un material unos recursos didácticos informativos que están siendo muy aceptados por el público también van dirigidos evidentemente a docentes pero que como decías antes Pablo todo el mundo aprovecha y parece ser que están teniendo una acogida importante que se traduce también un poco en abonados y en gente que va acudiendo con mayor número a este tipo de conciertos os daré un dato simplemente bueno hay una parte del auditorio que no disponemos de él para el montaje entonces la sala pasa a tener 2.336 butacas a 1.876 bueno pues además de que ha crecido el número de abonados en el ciclo descubre aparte de los abonados habituales de la programación principal estamos teniendo una ocupación de sala de esa parte de sala que se habilita del 75% más o menos bastante regular desde que hemos volto a hacer esto después de la pandemia lo que os decía la guía es un plus pero tal vez claro esa reacción del público cuesta un poquito más y desde el primer momento consideramos que bueno pues que esto me lo planteó Cristina creíamos que era una buena práctica de accesibilidad cognitiva hacia la música y que íbamos en el buen camino y ya termino no me quiero liar ya esto de mi parte o sea de mi cosecha cualquier manifestación artística dentro del arte y por supuesto la música tenemos un primer nivel de contacto al que estamos todos invitados que es el emocional convertido inmediatamente en sentimientos a ese primer nivel de conocimiento estamos todos convocados y estáis todos invitados evidentemente a excepción de las personas con discapacidad auditiva y ese sería un primer contacto que quiero decir que todo esto está muy bien pero a eso estáis invitados todos así que os animo a que vengáis a conocer estos estos conciertos y luego y luego bueno hablar de la fila cero hablar de la fila cero o de la aplicación de radio clásica de radio nacional porque es un contenedor donde dirigimos también las grabaciones de parte de nuestros conciertos no solo únicamente los conciertos descubre nada simplemente recordaros eso que a ese primer nivel de conocimiento de contacto de emoción estáis todos los invitados gracias Rogelio gracias pues Santiago con la presión que te han metido todos creo que bueno creo que todas las personas que estamos aquí evidentemente seamos de Madrid o no seamos de Madrid hemos ido a visitaros y es verdad que os lo hemos puesto difícil porque lleváis muchísimos años con muchos programas y trabajando no solo la accesibilidad sino la inclusión de distintas personas en vuestro espacio como museo nacional y te lo hemos puesto muy complicado porque te hemos ceñido un poco el discurso y lo que te hemos pedido es que nos hables en concreto de ese programa que tenéis que se llama Invencibles en el Prado porque la verdad es que sorprende como desde un museo clásico como el vuestro habéis armado una exposición a través del arte pero olvidándoos del arte y de la parte técnica Muchísimas gracias Cristina gracias a Cerca Cultura por la invitación y a los compañeros por las exposiciones tan interesantes que estáis comentando y que es verdad que a veces estamos cada uno muy metidos en lo nuestro y no nos da tiempo tampoco de conocer un poquito más a fondo otros proyectos que son súper interesantes Nada sin más escuchándote al principio con el tema del periplo del héroe creo que he entendido un poco también por qué centrarnos en este proyecto de Invencibles en el Prado que vamos a contar un poquito a modo de ejemplo de lo que son esas diversas actividades acciones recursos accesibles muy diversos que desde el Museo del Prado intentamos ofrecer lógicamente el Museo del Prado es un museo enorme de una envergadura gigantesca en muchos sentidos y el trabajo que hacemos pues también busca sobre todo un poco eso ese lugar que puede parecer ese templo del arte tan distante tan alejado de algunas personas dar a entender y mostrar una cara muchísimo más amable de que no es solamente el museo de todos tiene que ser el museo para todos es un museo que estamos yo creo en la obligación y en el compromiso absoluto de poco a poco estoy completamente de acuerdo con los compañeros de que siempre tengo la sensación de que no hemos hecho suficiente y que siempre queda un camino larguísimo por recorrer aunque sigamos dando pequeños pasitos pero en ese camino estamos también entonces bueno la actividad de Invencibles en el Prado se marca dentro de un programa más amplio que se llama Prado Inclusivo que lleva ya 18 años funcionando desde bastante tiempo antes incluso de que yo llegara al museo que llevo siete años en él entonces es un proyecto que ha ido creciendo de forma muy paulatina pero creo que también por eso muy sólida en el que hemos ido incorporando muchas novedades pero se ha mantenido yo creo también una base que es el contacto y el diálogo con las entidades sociales y con el tejido social para poder construir esos proyectos entonces bueno es un proyecto en el que es un programa en el que todas las actividades que se ofrecen lo que buscamos es dado que somos un espacio con mucha demanda permitir como un primer acercamiento a todos los colectivos una primera experiencia que sea lo más gratificante posible lo más agradable posible y que permita de alguna manera poco a poco que todos los colectivos se vayan incorporando a hacer uso de otros muchos recursos que dispone el museo para públicos más amplios y que creo que lo pueden ir haciendo de un modo más autónomo y más inclusivo pero que también es necesario ese primer momento en el que el museo proactivamente busca que esos colectivos entren dentro que no estén fuera como han estado durante mucho tiempo sino que estén dentro entonces ofrecemos actividades de dos sesiones de duración a veces son las dos en el museo a veces son una en el centro se desplaza un educador a las distintas entidades y otra en el museo trabajamos con grupos reducidos de unas 15 personas aproximadamente justamente para trabajar en esa línea de una atención que sea bastante personalizada bastante flexible muy empática muy cercana a las diferentes personas que acuden a las actividades el equipo de educadoras con el que trabajamos es un equipo amplio están todas ellas especializadas tienen formación en temas sociales y de diversidad concreto en el caso de invencibles en el Prado es una neuropsicóloga que es especialista en temas de daño cerebral adquirido y que pues trabajando con ella hablando un día nos surgió también esta idea de poder trabajar sobre ese concepto de resiliencia que vamos a ver un poquito más adelante todas las actividades tienen una metodología que es completamente dialogada participativa tanto en la parte digamos de acercamiento a las obras de la colección como en lo que puede ser una parte más dinámica más creativa más de propuestas de acción o de creación y buscamos siempre que esas propuestas sean accesibles para todo el mundo y que no generen en ningún caso frustración o dificultad es decir que prevemos desde el principio la variabilidad inmensa de personas que pueden venir dentro del Prado Inclusivo nos dirigimos tanto a públicos que podríamos casi dentro de la Prado de diversidad diversidad funcional intelectual psíquica TEA discapacidad física deterioro cognitivo como también publico un poco de tipo más de personas en vulnerabilidad social migrantes salud mental hospitales colectivos de personas mayores en distintas entidades de apoyo y de cuidados entonces bueno en Invencibles en el Prado lo que abordamos es algunas obras de la colección a través de una temática que es esta idea este concepto de la resiliencia que en realidad es algo que es relativamente moderno el término en el que nos hemos familiarizado con él pero que en realidad es algo tan antiguo como la propia humanidad que es esa capacidad yo creo universal que tenemos todas las personas pues de afrontar al final situaciones complejas difíciles problemáticas pérdidas el estrés a día de hoy de la mejor manera tenemos todos que afrontar muchas situaciones complejas y de alguna manera salir fortalecidos y fortalecidas de esas situaciones entonces rastreando la enormidad de personajes de la historia del ámbito de la mitología del ámbito de la Biblia que también hay mucho dentro de la colección pues hemos encontrado muchos ejemplos de personajes reales o ficticios que podemos interpretar un poco en esta línea y generando ese diálogo buscamos también empoderar a esos héroes que pertenecen a los grupos que vienen a los programas y que de alguna manera se pueden ver reflejados en esos personajes también en ese espacio de normalización y de seguridad que es el entorno del museo y de la actividad que estamos realizando poder expresar y poder compartir esas situaciones vitales que han podido ser complejas y que recursos han movilizado para poder salir fortalecidos y fortalecidas de esas es un término que está ya recogido en la RAE que viene del ámbito de la ciencia de los materiales pero que hace referencia a esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos de esta manera lo que buscamos es que estas personas que participan en los distintos grupos puedan mejorar su autoestima su autoconcepto su calidad de vida y de alguna manera descubrir esas cualidades personales que todos y todas tenemos aunque a veces nos cuesta y puedo comentar algún elemento muy simpático la verdad es que de las actividades comentaremos que hay alguna dinámica en la que lógicamente fomentamos que ellos hablen que nos cuenten nuestras experiencias y a veces es verdad que es difícil uno mismo una misma hablar de nuestras propias cualidades personales y al final lo que funciona muchas veces es permitir que sean los y las compañeros los que digan las cualidades del vecino y ahí la cosa empieza a crecer y a vibrar y se empieza a mencionar la capacidad del sentido del humor el apoyo los conocimientos que esas personas proporcionan entonces a través de los que nos acompañan a veces nos damos cuenta de lo que realmente si tenemos dentro pero que no somos capaces de mencionar o no valoramos y de esa manera la verdad que funcionan fenomenal las dinámicas como digo además los grupos que han venido por esta actividad han sido amplísimos yo mismo me sorprendí preparando un poco esta presentación al darme cuenta de la variabilidad y de la diversidad de los grupos que han participado en esta actividad la metodología de trabajo es un poco la que comentamos ante las obras un primer momento de observación de las escenas y esa conversación en torno a esos protagonistas de las obras para poder identificar esos elementos vinculados con esas ideas de resiliencia y conectarlos con esos contextos personales comenzamos trabajando con algunas frases de personajes o de figuras muy reconocidas que inciden en esa idea que también algunos de vosotros habéis mencionado en vuestras intervenciones que efectivamente es así como hacemos un poco de la necesidad de virtud como las crisis son algo positivo que también nos permite salir fortalecidos entonces a través de estas frases se busca también ir generando ese diálogo esa reflexión con el grupo y esa aplicación a los contextos personales estas son algunas de las obras no sé si va a dar tiempo las tengo luego un poquito en detalle de esos personajes del Museo del Prado que hemos seleccionado como ejemplos de resiliencia de distintos aspectos de la resiliencia y como veis nos centramos en distintos aspectos tanto emocionales la idea de ser positivos el sentido del humor el control emocional y el disponer de una red social lo que comentaba antes a nivel de pensamiento ser conscientes de nuestras propias capacidades y de nuestras propias limitaciones pero siempre deja más esa confianza en uno mismo y el aquí y ahora lo que ahora llaman el mindfulness esa presencia consciente de centrarnos en lo que tenemos en cada momento intentar no anticipar o no quedarnos anclados a otras dificultades del pasado adaptándonos así a los cambios con iniciativas ser tenaces ser creativos al final cuando hablamos de estos temas con los grupos salen un montón de cosas y nos damos cuenta de que todos hemos puesto en práctica de alguna manera esas herramientas personales nos pedís también que era interesante comentar algunos datos de participación pues son cinco años de andadura las que llevamos ya con este proyecto son diez grupos anuales no son muchos porque es verdad que hay otras de las actividades del programa de plato inclusivo que reciben bastante más volumen de participantes esta ha sido como un trabajo un poquito más constante y más lento pero sí que poco a poco hemos ido sumando hasta 700 personas hemos contabilizado que ya han formado parte y al igual que todos los demás compañeros pues en la pandemia nos adaptamos a los tiempos que corrían y adaptamos la actividad para poderla realizar en formato online en formato videoconferencia durante aquellos largos meses como impacto en otras actividades hemos aprendido que es fundamental conceptualizar las actividades partiendo de esos enfoques de interés de los propios grupos a los que nos dirigimos que a veces pues hablar de la historia del arte del barroco de estas grandes cuestiones que son muy interesantes lógicamente para cierto público experto pues en este caso nos alejan de los públicos a los que queremos llegar y contar con esa participación siempre de los profesionales de las entidades tanto en la preparación de la actividad como en lo que es la adaptación luego a cada perfil en concreto de esa manera pues alcanzamos a un público cada vez más alto y en los participantes pues yo creo que ese sentimiento de importancia ese interés por los autocuidados la autoestima la emoción valoran enormemente lo que es venir al museo como una oportunidad única y lo que es relacionarse en un entorno con otro tipo de personas creo que vamos muy mal de tiempo con lo cual quizá pues si luego tenéis curiosidad de por qué a lo mejor hemos seleccionado a algunos de estos personajes de estas obras que tenemos en el museo pues que representan esa capacidad de reponerse a la enfermedad a los retos a situaciones completamente adversas pues podemos quizá comentarnos y no pues podemos pasar la presentación etcétera en fin un poco en resumen esta frase que nos habla de que este mundo no va a cambiar a menos a que estemos dispuestos a cambiarnos a nosotros mismos que yo siempre hablo de esa barrera actitudinal que al final me parece la más importante todas las demás existen y lógicamente hay que intervenir en ellas pero si entramos en un espacio donde las diferentes personas nos dan la bienvenida y donde se nota que los responsables de los distintos ámbitos de trabajo los distintos responsables en el museo somos un equipo de casi 500 personas en plantilla más todos los colaboradores externos todo el mundo tiene que digamos poner su granito de arena en su actitud en su trabajo día a día para que esa cadena de la accesibilidad no se rompa y para que esa barrera actitudinal la derribemos entre todas y entre todos sin más nada muchísimas gracias invencibles muchas gracias muchísimas gracias Santiago a vosotros Sofía la última pero no la menos importante ya sabéis que esto no ha tenido ningún tipo de criterio aleatorio sino que os hemos sentado por orden alfabético también para que lo sepáis el público porque están ordenados así Sofía a ti te hemos pedido dentro de toda la actividad que hacéis dentro de CaixaForum que nos hables de un programa que ya sabes que a nosotros nos gusta especialmente desde Acerca Cultura que es el programa de pequeños cinéfilos uno porque pone mucho el foco en el público infantil y en el público familiar y dos por la manera con la que trabajáis con este público infantil y familiar pero desde una manera casi como profesional que no suele ser lo habitual trabajar con el público infantil desde esta manera Muchas gracias Cristina y bueno también gracias a todos y aprendiendo muchísimo de todas las que habéis estado hablando pues bien yo me voy a ceñir como bien dices en concreto más a este programa que se lleva a cabo en CaixaForum CaixaForum es un modelo de centro cultural de la obra social La Caixa que hay distintos en el territorio nacional por lo tanto en concreto en Madrid lleva 18 años y sigue creciendo ahora tendremos uno próximo en Málaga como modelo de centro que somos cultural toda nuestra programación viene concebida y desarrollada desde el área de cultura porque no seríamos capaces al ser esta variedad de centros de llevarlo a cabo de una forma distinta cada uno entonces estos ciclos se conciben para que estén itinerando por todos estos centros CaixaForum Bueno Pequeños Cinéfilos comienza en el 2015 y se concibe como una actividad familiar que complete la actividad familiar que ya tenemos en los centros nosotros tenemos y abordamos actividades para todos los públicos educativo familiar público general porque nuestra principal actividad es la exposición pero en paralelo hay actividades relacionadas bien como os decía en 2015 se inicia este ciclo y no se concibe en sí como un mero cine sino es un cine que aleje un poco de lo que es el mero cine comercial es un cine que se pretende que desarrollen los niños con sus familias una mirada distinta una mirada de aprendizaje de valores donde se intenta transmitir todo esto para que ellos reflexionen sobre las películas que ven todo esto lo llevamos a cabo lógicamente con mediadores con mediadores culturales con los que trabajamos en el centro que desarrollan todo tipo de visitas y además forma parte también de la actividad con lo cual no es un mero cine es un cine que se concibe como una actividad donde hay una introducción previa siempre de la mano de un mediador de un profesional que dura 20 minutos al inicio del ciclo porque cada ciclo tiene un eje unas veces el ciclo puede ser por un director otras veces como ahora estamos trabajándolo con las exposiciones que tenemos esto es una novedad que nos está funcionando muy bien y ahora pues hemos tenido un claro ejemplo y tenemos ahora la exposición y tiene su ciclo de cine pequeñas heroínas como os decía primero se forma a todo este equipo de educadores se hace una formación online a través de Blanca Almendariz es una persona del departamento pedagógico y nuestro de cultura que hace esta formación y cuando se inicia el ciclo perdón no sé si me oye bien cuando se inicia el ciclo siempre hay una charla por parte de ella con todas las familias donde les explica y contextualiza muy bien todo el ciclo las películas que se van a llevar a cabo y los debates que se van a abrir al finalizar la película después en cada una de las películas se lleva a cabo lo mismo con una introducción menor y en el cierre se lleva a cabo el debate y es donde realmente descubrimos lo interesante de este formato de actividad como los niños cada uno desde su imaginación y su percepción ven y valoran esta película que les ha aportado que les hace descubrir y que les hace sentir y los padres participan de esto previamente tenemos unas fichas que están en la página web y que son muy útiles que la utilizan las familias y también los grupos porque lo hemos abierto a que también pueda ser participativo a grupos tanto escolares como colectivos como los que ahora estamos abriendo hacia Cerca Cultura esto creo que es la mejor buena práctica que puedo comentar porque realmente nos ha permitido ver que no hay que encasillar a los públicos no es un público que solamente esto no solamente es para familias es para muchos públicos y esas miradas diversas en ese debate construyen una práctica maravillosa con lo cual nosotros gracias a Cerca Cultura gracias a los colectivos vulnerables o personas con algún tipo de diversidad funcional que han asistido como lo adaptamos con los educadores porque lo sabemos previamente hacemos que ellos también sean partícipes y los niños aprendes de ellos porque son miradas y reflexiones muy muy distintas yo he tenido la suerte de poder estar en uno de ellos y a mí personalmente lo que más me ha emocionado y me ha gustado ha sido eso esa sinergia esa compartir todos y que todos de ahí saquen cada uno esa reflexión que a cada uno le construye su mirada de una forma distinta ahora por ejemplo con el ciclo de pequeñas heroínas que va vinculada a la exposición veneradas y temidas del British después lo que se pretende y en esa ficha que os digo que está colgada en la web pedagógica que después vayan a ver la exposición y descubran esa pequeña heroína que ellas pueden ser en este caso porque la exposición también quiere transmitir mucho la diversidad de género y ahora estamos trabajando también en esto con este ciclo bueno sin más para no ser más extensa os invito a que asistáis a que colaboreis y que disfrutéis de este programa gracias muchísimas gracias Sofía muchísimas gracias de nuevo a todos estos mentores que hemos tenido hoy aquí enhorabuena por todo el trabajo que hacéis por todos estos programas que lleváis a cabo por compartirlo con todas nosotras y me voy a permitir abrir la mano a que si alguien del público luego tiene alguna duda alguna consulta en el café que se pueda acercar a vosotros y a vosotras y a preguntaros directamente si os parece porque estamos en familia así que bueno en este viaje de esta jornada continuamos y le damos el paso a Javier Jiménez que es el CEO de APTEN y el presidente de la asociación Hazlo Accesible que bueno que desarrolla el programa Teatro Accesible que es la buena práctica que le hemos pedido hoy que nos comparta porque bueno después de 12 temporadas de implementación de este programa yo creo que nos puede contar cosas muy interesantes y abrirnos mucho la mirada así que sin más despedimos esta mesa y le damos paso a Javier Aplausos 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 Aplausos